Bueno, dejamos chapas, en León, en León, Guanajuato, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, atribuyó la quema de una tienda Oxxo, ocurrida hace unas horas en la colonia Joyas de Castilla, la atribuyó a la respuesta de grupos delictivos contra un operativo policiaco, otra vez la imagen, hay un operativo policiaco, se van contra un comercio, se descartaron lesionados, no hay reportes de más incendios en la ciudad, lo que sí se confirmó fue que, o al menos eso dice la autoridad, es que van a intensificar patrullajes para evitar más ataques, vamos a estar pendientes de lo que ocurre de aquí al final de este programa en León, Guanajuato.